Con mucho amor, en la cuna bala, me parece difícil, a veces al técnico, chicos y manos, es al de Sandra Miguel, es el chismín, es hermano, que no se adhieren las empresas, esos pasitos andurianos, que es el chismín, es el chismín, es el joven 12, que es la chismín, es el nuda normal, donde la gente se nace, se nace, que es el chismín, 1, 2, y 3, cuando la gente se rica, cuando la gente nos vuelve, Próximamente aquí nos vamos, Venga tus amores Cinco manos Cinco manos Cinco manos Hoy para mi Pequeño Venga Venga Y ese fue el Zapatiste Hoy para el ZTR RR Bueno, señores Vamos y además caminamos Adelante ¡Sombrito! ¡Sombrito!